En el marco de la Estrategia de Seguridad Integral por Cali, siempre presente la Alcaldía, a través de un convenio con Cotecmar, nos está entregando esta lancha para realizar o para tener presencia institucional, control en el río Cauca, en toda la jurisdicción que usa sobre la ciudad de Cali. Vamos a realizar unas acciones también operativas ante hechos que se puedan presentar estructuras multicrimen que puedan accionar de manera, digamos, que afecte la tranquilidad y la seguridad en la ciudad de Cali. Hemos capacitado cuatro policías con Cotecmar en Cartagena que tienen toda la capacidad para poder tripular y maniobrar esta lancha y va a estar acompañado por un componente muy importante de la Policía del Agua, con el fin de realizar unos controles a los vertimientos que se encuentren o unas muestras del agua y entregarlas a las autoridades administrativas para que se tomen las decisiones correspondientes. Es un anuncio muy importante, por eso la semana pasada el señor director general de la Policía Nacional, en el marco de la COP16, lanzó la Policía del Agua acá en Cali. Esta policía tiene una misión muy importante de preservar las cuencas hídricas de nuestro país y por eso un componente muy importante de 10 policías van a estar acá haciendo esos controles, especialmente en el río Cauca, en el marco de esta lancha que está entregada el día de hoy por la alcaldía de Cali. Gracias. 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 Gracias.